Música Se llamaba Gustavo Y lloraba tanto cuando yo salía del supermercado Cuando me habían robado unos simples y estresos que llevaba a su casa para los dos En el día de ese día su mamá lo recuperaba con el que produjo de vender los tiempos Muy flaquito y con frío, la arcángela amarilla y el rostro como a donde lloran y lloran No sé dónde andarán Cuando el nieve y la fría yo destacaría sobre su soledad Su pequenia ponía mi mestre vestida de tan suelo escuchar De su vida sombría que no tiene alegría que no puede jugar No sé dónde andarán No sé dónde andarán E lowcar a su пожалуйста, y Smita la rentaban y losicios Y le pude el que conviene con un lugar con un saludo Y ay duro startupa 3 practically Y por queầy llegan que entran a un patán Y pensar en un solo negro, me metís los lentes del gloria Y me buzz cosas a llorar Es fácil, se diga la vida sin poder llorar, arreglada por los problemas Hay que hacer algo más Se llamaba Gustavo Su tristeza alivia su vida del frío de que lo grabaron Que me habría robado Más me valiera darse una piedra en el hueso y la ropa de cerebro Quien tuviera el miedo Quiero un poco suficiente, quiero hacer que me dé a mi manchete Quien ruido es inocente Por presión de la gente bañada en delincuentes se volvieron por el mar No sé dónde andará No sé dónde andará No es mi filosofía No sé dónde andará No sé dónde andará Es fácil, se acercar No sé dónde andará O la necesidad Si sabes que a tu lado Vas a ayudar con sus tragos Pero no deben llorar Querido Gustavo Entre noches te viste que no tienes estrellas Que no tiene amor Sos papito feo Sin ti en el diario que nadie encontró Hallarás un día en la mano de vida Del que te robó Y la prepotencia Que tiene todo Pero no peleó Cuando allá en la escuela Siga en la escuela del repetidor Porque las perrobras Se quedan dormidos de su condición Pero cuando por las calles Aprenda por malo Que no quiere Dios Y bajo tu techo Este lugar deshecho Que no querés vos No recordarle a tiempo Quien me dio un beso Y también me dio la flor de Dios Porque Jesucristo Sí, Jesucristo Es lo más hermoso Que comparto yo Me sigo esperando Y mi madre encima de la inundación Un fondo celeste Con típicos blancos Así vivo yo Mientras por el culo Sin cobrar derechos Pa' que esta canción Llorará todo Pero no importa Y sabes que apurado Pasan tantos gustados Que no deben llorar Un no importa Último Loót On Loot 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 Loot